Sonoro Bienvenidos a este episodio especial El último especial El último especial de que fue de ellos Que no podría ser De la mejor manera Con estas dos preciosuras que están a nuestro lado Nuestras waifus Hoy se va a demostrar Quien manda en los cantones ¿Entendiste Daniel? ¿Para qué quieres saber eso? Saludos Eso sabía ¿no? Es bien sabido Kilómetros de distancia Team Mandil Y pues más que nada es un episodio Donde va a haber muchas revelaciones Porque nos conocemos hace rato Pero no conocen Lo que hicimos cuando estábamos chavos Ni nosotros lo que ellas hicieron Entonces vamos a empezar Con este especial de ligue Especial de romances Y cuando estábamos chavillos morrillos Y con Daniela y Erika Placer que estén con nosotros aquí Muchas gracias por acompañarnos Gracias por invitarnos A su último especial ¿Cómo se sienten de que ya se va a acabar? Pues agridulce O sea pues feliz por lo que fue Pero triste porque Ya no vamos a tener comentarios de Ana Pau A la Pau Ya toda una leyenda va del programa Saludos No, sí, pero pues Pues tristes Pero también muy contentos porque Porque ya por fin se acaba No, porque vienen buenas cosas Ya vas a estar más tiempo en la casa Qué bueno Porque me ayudes con el ¿Cuál, güey? Pues si se viene más jale No, madre Entonces Pues bueno Es especial Vamos a recordar Desde la primaria Desde Chavitos Así como ¿Cómo era esto? ¿Cómo trampaban, güey? ¿Cómo se nos empezó a abrotar la hormona? Primero que nada El tramping El trampe ¿Cómo las ligaban ustedes? Porque la neta, güey También esto Este No es como ahora, ¿no? O sea ahora Avientas ahí unos fueguitos Unos diablitos En las reacciones, güey De las historias Y ya se Sabe que hay una especie de ligue O cortejo, ¿no? Te cortejo con un fuego Creo que nosotros Nuestra generación O sea, treintones jóvenes O sea, treinta, treinta No, ya no, mi amor Ya no Sí, sí O sea, creo que nosotros Ligábamos más Que los jóvenes de ahora Porque, o sea Yo sí he escuchado comentarios De jóvenes así de que No, pues es que yo Casi no conozco gente Porque, pues Casi no salgo O sea, interactuar más Por el celular Y eso pues Pues es que les da miedo, ¿no? Como que dicen Como que Mejor le mando un mensaje Sí, no, andan Son muy verguitas Ahí en las redes Y luego te los topas Y entonces Azorrilladotes Pero su avatar Acá en el Sims Bueno, ya es la generación No usa el Sims En el Sims En el Farmville No, en el Farmville En el Farmville Vamos a remontarnos Acá así desde A lo más Kinder Bueno, es que esto Sí pudo haber sido Desde el Kinder Si ustedes recuerdan ¿Cuál fue su primer crush? El primer chavito Que ustedes fueron así Que, ay A ver, Daniela A ver, Daniela Yo sí sé Yo sí sé La del Borre Sí, el mío, sí Uy, saludos a la rata Jocelyn Pensé que decís Salma Hayek Es que en la primaria, güey Yo tenía una noviecilla, güey Acá Que se llamaba Jocelyn Ajá O se llama, no sé Pero tenemos una foto Así del Se llamaba Desfile El desfile ese De la primavera, ¿no, güey? Sí, güey Yo iba disfrazado de tomate Y iba de ratona Y nos tomaron a fotío juntos, güey Y así Pero hacían firmes, güey O sea, ni siquiera salíamos Acá agarrados de la mano O nada Acá firmesotes, güey Y era así como que Ah, la ratoncita Jocelyn Me hacían un cague Mis carnalas bien cabrón, güey Con esa morra Pero saca de que ya Hasta ahora con su esposa, güey Así de que Ah, sí La ratoncita Jocelyn, güey Y yo, ¿quién? ¿De qué rata? La rata Jocelyn Con desprecio La metió al drenaje, sí, güey No, yo en el kinder No tuve ligue, güey O sea, ni cruz No me acuerdo, güey ¿Tú te acuerdas? Yo igual le daba sus vestidos A la Jocelyn en el cachete, güey En el kinder estabas muy chiquito Pero pues yo era así, güey O sea, acá ¿Le daba sus qué? Sus vestidos en el cachete Ay, no En el cachete Y ella se dejaba Y era así Mi borrita Y hasta donde llegue, no uno Hasta donde lo permitan No, ¿tú, Luis, tenías en el kinder? En el kinder, no De hecho, si tuve un crush Pero hasta la primaria Y no era crush Porque no era así como que Como el que ya llegó a pasar En la secundaria, pero ¿Cómo? A ver A ver si Ya te estás Muy nervioso Es que la cagamos pensando En este episodio Al decirlo Hablemos de ligue, güey Acá nos pusimos Nosotros solos en la pared, güey ¿Sabes? Está bien, mira Yo acepto porque O sea, hay que ser acá maduros Y lo que no fue nuestro año No hace daño Aparte, pues Vamos a llegar a la casa Y ahí Ahí salen los vergasos, güey Aquí, aquí La gente no se va a dar cuenta Es un espacio seguro, ¿eh? Sí, si aquí La gente va a pensar Es un camadote, güey Sí, ya cuando Ya cuando se sientan incómodos Pues nomás dicen Una palabra clave, ¿no? Así, por ejemplo Si Borre está diciendo algo Y que ya no quieres Dices así como que Salma Hayek Salma Hayek Va a ser la clave La principal, güey Y ya te callas La que más odio así en el top, güey ¿Cuándo empezó ese crush por Salma Hayek? Desde niño, güey ¿Sí? Sí, desde que la vi De hecho, Jocelyn también lo mandó a la verga por lo mismo, güey Oye, ¿supiste que...? No, ella se acabó el kinder y se salió a la primaria Duró primero y segundo, creo, en la primaria y... Uy, pues ¿por qué tanto interés, güey? La busqué niña y todo y no la encontré Creo que una vez me la topé en Misiones, güey Así, cuando eran los tiempos de Emos Así, en un centro comercial me la topé ¿Y era Emo? No, pero sí, este... Como que la vi, como que nos reconocimos Pero no... No nos hablamos, fue así Qué bueno, no era para ti ¿O algún niño que le... Cuando hubiera volado con ustedes? Sí, yo en la primaria tuve un niño que... De hecho, bailé mi vals de graduación con ese niño, güey Fue así mi sueño ¿No? ¿Cuál Edgar, güey? Se llamaba... Guillermo 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 Sí, güey Y yo estaba bien contenta porque... Me tocó bailar el baile de graduación con ese güey, güey Así de... No manches, con mi crush Y llegamos tarde, güey Me acuerdo que estaba yo enojada con mis papás De que vámonos ya, porque van a bailar el baile Y que no sé qué Y estuvo bonito Pues ilusiones de niño Guillermo, ¿qué? No, quién sabe ¿Para averguiarlo al güey? Buscando a Mara Para seguirlo en este momento Ya sé Sí, no, pero realmente... Bueno, yo en la primaria no me acuerdo algo así Era como que muy clásico Como que yo tenía otras dos amigas Y era de... Ah, ellos tres también Y como... Ah, sí, nosotras tres Y era así de que... Ah, es que tú le gustas a mi amigo Y así Pero pues son cosillas así Pero nunca llegaron niños así como que Ah, te compré este gancito No, yo no recuerdo En la primaria, no Pues sí, yo me conocí de paletas de chocolates Y más como que en San Valentín, ¿no? Como que era el clásico De que te dejaban una projetita Es que creo que ya Empiezas más en esa onda O bueno, al menos yo lo sentí así Ya como cuando entras a la SECU, ¿no? O sea, que ya te das cuenta de... ¿Hasta la SECU? O sea, ya te empiezas a... A como que a clavar más con alguien Cuando entras a la SECU, güey O sea, porque en la SECU, por ejemplo... Pero o sea, en la primaria nunca te llegaron Acá que... Ah, toma, Dani Un gancito, un chocolate Y un cigarro suelto, Simona Ay, no, un cigarro suelto No, pero sí cartitas de amor, güey O sea, así de que... Con corazoncitos así Dibujados de hombre bien feitos, güey Es como dibujan los corazones Los hombres siempre Como la Dani, güey Hasta la fecha Sí, güey En el cantón, güey Tenía una pinche bolsa así como de zapatos, güey Llena de cartitas de amor, güey Ah, pues sí, es un clásico Algunas eran así como amigas O sea, todas las mujeres guardamos cosas así bonitas O sea, el clásico papelito, ¿no? De que arrancaban así un papelito Y luego ya te ponían así de Ay, me gustas mucho Y luego ya Te lo pasaba Ajá, sí Yo tenía así papelitos y cartitas Y el borreca Ya tira esa madre Y yo, güey Es que guache, güey Mi suegra acá se la dio De que Toma, mijo, tus cartitas, ¿no? Pero mi suegra así como que Ya, tira esa chingadera, güey O sea, que como que... Porque estaban en su casa Llegó, güey, lo dijo Ay, la voy a revisar Me traicionó Y las dejó ahí en el escritorio No un día, güey No un mes, güey Como cinco meses, güey Duraron ahí las pinches cartas Mario, tenemos un hijo Hay prioridades Cada vez que entraba a la casa, güey Era como si me abofetieran Con cada una de esas cartitas Y nunca te pusiste a leerlas acá No, es cosa de ella, güey Sí, eso sí Siempre respetó mi privacidad Menos una vez que se encontró Una foto mía del Bashi Donde salgo en mi época emo, güey Así Es que agarré la pinche bolsa Y se cayó una fotillo, güey De esas que te toman de grupo Pero individual O sea, tu grupo Y los que toman más individuales, ¿no? Y la puse en el refri Pero vichan y acá emo, güey Así emo, güey No mames, güey Y ahí la tienen pedido Esa foto la ves, güey Y se te viene el olor A la salsa valentina, güey El charrón así Del Bashi De los que te comías En la salida, güey De la raspa de Fresa chahuitico En el Bashi 5 Arriba del Bashi 5 Madre Tú, tú, a ver, tú Es que no, fuera de pedo Yo nunca tuve Hasta primaria O sea, en la primaria Todo lo que fue la primaria ¿Nunca dijiste Ah, la niña está bonita? ¿Nunca te gustó? No, sí, sí me gustaba una niña Pero ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Bárbara Ay, menta No, fuera de pedo Sí se llamaba Ninguna niña niña Yo nunca he escuchado Que una niña se llamaba Bárbara Porque nacen señoras ya Ah, nacen señoras O Fenley así a mamá A lo mejor me gustaba La mamá de Bárbara O la señora Ah, ¿tú nunca tuviste Un crush con una maestra, güey? No, güey ¿Sabes por qué? Yo también Pero hasta la uni Yo tuve un crush con una maestra También en la primaria Es que a mí nunca me tocaron Maestras bonitas, güey ¿No? ¿No? ¿Por qué? No, pues era la típica Señora ya viejita Acá que se va a jubilar Y que tiene También merecen amor Bueno, pues no de ¿Hay señoras bonitas? Ajá Pues ellas no Ay, maestra de primaria, güey La maestra Shayo Señora, güey Sí, señora Los putados por abajillo Todo lo estoy grabando aquí Por ahorita en la casa Porque aquí no puedo demostrar Mi verdadera personalidad O si no, si no O si no Espera que salga el episodio No tienes que grabarlo Sí, esperate que salga en el episodio Ya me castigas, güey Sí, pero creo que Lo que fue la primaria Para mí Para mí Sí pasó O sea, en ese aspecto Ya nada más En sexto Ya estaban así los Los grupitos ¿No? Así como decía Erika Así de que Ah, estos niños Andan con estas niñas Y eran los popularcillos Y hasta eso Yo sí era lo bastante Lo suficientemente Así como que buena onda Para que me invitaran A sus fiestas No Y me acuerdo mucho En sexto De una fiesta Donde jugaron A la semana inglesa Sí Obviamente pues entre parejas Y uno acá solillo Acá nomás viendo No, yo no jugué No vio una niña Y que no tuviera novia Pues hubiera seguido Sí, pero le habló sus papás Para que fueran por ella No, sabes que No, todas las Ya sé con quién me va a tocar Papá, ven por mí Pero no, no, no No tengan lástima Yo no era el único güey ahí solo Ok, ok, ok Éramos como otros cuatro güeyes Los cuatro güeyes ahí que Pues siempre había Como dos y dos Entre ellos, ¿no? Véngase Véngase, José No, no me entró la curiosidad Por experimentar, fíjate Pero yo creo hubiera sido Algo diferente Pues sí, ¿no? Pero sí me acuerdo Estar cuando Y yo así Y era así de besito De piquito nomás Un piquito Y la cachetada Así se las metían gacho ¿Los morros? Sí, sí Ay, chesculas ¿Sí se acuerdan de eso? Es que nacen con un gen Así de maldad Y con otro chile Fíjate que yo me acuerdo Que una vez Una de mis amigas Sí se besó Pero acá intensamente Con uno de los niños Y para mí fue como de un Porque pues nace la primaria Y era como raro, ¿no? Porque se hace acostumbrado Al besito de mí Ajá Y era como de uno ¿Qué es eso? Ay, se está jodiendo Ay, caray, me interesa Quiero saber más Oigan, y nunca ¿Cuándo fue su primer beso? ¿En la primaria O en la secundaria? No, en la secundaria El mío fue con un niño Que se llamaba Enjamín Me acuerdo Enjamín, enjamín de mierda Ay, buen Tiempo, pero beso de piquito O ya un beso oficial Sí, sí, sí Así un besillo Un besillo Los primeros labios Que tocaron tus labios No, de piquito El mío fue de piquito ¿El tuyo? El mío, güey Fue muy triste Porque sí O sea, fue Con lengua Pero No supiste hablar No, güey Así como que bien Fue agresivote ¿Ella contigo? Ajá, ella conmigo, güey Y luego se fue Ay, mi amor O sea, ella trae experiencia Sí, güey, se fue Y luego derrotó Una guacheca Irándose con otro güey Así como que Guácala, güey Ajá, entonces Lo que yo pienso Es que ella se andaba besando Así como que A todos los que podía, ¿no? Ajá Y esta culera Era mi primer beso Así como que No me recuerdo con Así como que Ah, qué bonito mi primer beso Eso te pasa por no esperarme Ah, ya Es que antes no había beso de tres Ni nada Entonces sería uno por uno Antes Ay, Simón Bá, calda ¿Y tú? Este, así de piquito En sexto ¿En sexto con quién? En sexto de primaria Ay, ay Ay, lo voy a sacar Ya un putado No se enoje, güey Pues qué Ni usted tampoco No, tranqui Ya tenemos un hijo Pues ya qué Pinche maestra O sea, yo ya ¿Yo qué o qué? ¿Tu primer beso, vos? Yo soy un concepto, güey Ah, re, re Pero ni siquiera te has besado Con un software o algo así Como la que se enamora De este Joaquin Phoenix Ah, Simón Hair Que se cochan, güey No cochan Sí ¿Cuál, cuál, cuál? La película de Hair Sí, hay una escena Donde tienen sexo Ajá No, güey Hair nada más Hairby Por eso estaba Fully loaded Oye, Giselle Pero ustedes no jugaron Así como Por ejemplo Había otro juego O sea, era Semana Inglesa Y luego había otro La botellita Ah, la botellita Sí, cierto Ah, pues con la botellita En un closet, ¿no? O sea Pues en el gabacho Sí lo juegan, güey En los movies Acá que es No Y luego se cierran En un closet Se ven Siete minutos en el cielo Se llaman españoles Ah, sí No, yo no Nomás la botellita Y encierran a dos En el closet Siete minutos Y ya, pues Es que acá en México Pues no había closets No, acá chido Sácatelo A ver, tú también No, yo sí Llegué a jugar La botellita Con mis amigas De la secundaria Que siguen siendo Mis amigas Ahorita ya de señoras Saludos a mis amigas Yaco, Cintia Mira, güey Hay que aprovechar el espacio Este Pero sí Llegué a jugar Pero así tranqui también De besos tranqui, güey Nada así Pasado de lanza Así que agarrón de chichino Agarrón de chichino Sí, era tranquilón Yo la botellita Sí, hasta la secundaria Yo nunca jugué ¿No? Semana inglesa, güey Botellita, sí ¿Y cuándo? O sea, ¿cómo jugabas? O sea, ves O sea, sí Interacción Con las niñas O sea, nada más llegaban y ya Ajá, piquillo La botellita era piquillo Y si eres muy vergas O ciegas ¿Y qué onda? O si te daban miedo Las niñas, güey Sí me daban miedo Las niñas Sí, sí, sí ¿Cómo que hasta la prepa Fue cuando? ¿Qué rollo, mija? Acá en corto ya Te soltaste Ajá, me solté Sí, pues ya Traía con queso, ¿no? Acá, la neta, güey Sí, la neta, sí Siempre ha estado muy guapo Sí, güey, pero De hecho No, se me olvidó Lo que iba a contar Ay, sin miedo Ya, ya me acordé Ya me acordé No, es que se me olvidó Olvidado Pero me acuerdo Un chico que en la primaria, güey Una vez un compa mío Me dijo Eh, güey, a mí me gusta esa chava Pero a mí también me gustaba Esa niña, güey Y me dijo Ve a decirle Que si quiere ser mi novia Ese güey Y ahí va don pendejo, ¿no? A decirle así, güey Y estando ahí con la morra Así dije No mames ¿Por qué le voy a decir, güey? Que si quiere andar con ese güey Pues mejor le digo Que si quiere andar conmigo, ¿no? Y le dije a la morra Y dijo que no Y que mi compa sí quiso, güey Acá, güey O sea, le dijiste Y luego Ah, bueno, pues ¿Y con él sí? No, o sea, le dije Y luego ya Me regresé Y le dije Nah, güey, pues no le dije Le dije Que si quiere ser mi novia Y ya fue y le dijo Y la chava dijo Que sí, güey Y acá todo Ah, la verga, ni pedo Ay, qué triste Sí, man Eso estuvo culero Pues tenía muy clásico, ¿no? Eso de que te mandaban Bueno, a mí me iba a pasar Así más en la secundaria, ¿no? Como de un Oye, dice a mi amigo Que le gustas O de que Mira, es aquel Y luego lo apuntaban, ¿no? Y el otro pobre así como de Sí, todos los amigos así de Ah, ah, ah Yo no te invito De hecho, a mí la secundaria Me pasó algo muy psycho De un chavo Que me tomaba fotos Sin yo darme cuenta No manches O sea, era así de que Pues, por ejemplo Yo estaba acá, ¿no? Y eso yo me di cuenta Porque sus amigos Se la empezaron a regar Y luego un día Llegaron así de Oye, es que tenemos que decir algo Que no sé qué Y yo así de Ok Y luego Ah, es que le gustas Un chingo a este güey Y te toma fotos Y yo así de ¿Cómo? Y me trajeron las fotos Y las fotos así de Como que acá Que estoy platicando Y ahorita ese güey Se llama Pérez Hilton En Twitter, ¿no? Y yo Es un chico paparazzi Sí, pero Y yo así como que Algo de bien saco Y no le reclamaste Así que, eh, puto Era alguien tímido Y ya cuando Qué miedo Eso está Pero ellos conocieron Jonathan y Nancy Stranger Things Y les fue bien Y Peter Parker, sí, cierto, güey Y esta Mary Jane No, pero Pero Y cualquier fotógrafo, no, güey Pero tenía cámara Otra vez celular con cámara Esas camaritas de que O sea, si es que todavía Iba a revelar el rollo ¿Estás de acuerdo? Ah, no, era desechables, güey O sea, no era como que Tu cámara digital O sea, era de tomar foto Y luego pues todavía vas Y las revelas ¿Me explico? O sea, estaba Tenía su cuarto rojo Terminando de poner las fotos No, pues que él estaba Un año mayor que yo O sea, él era de otro grado Alá, de nuevo aparte Sí, está Está obsesionado El vato así terminando De hacer un álbum de la Erika Y el, ok Este es mi quinto libro Acá En su propio cuarto rojo Acá en su casilla Su jefa tocándole ¿Qué estás haciendo? Es que eso es bien común ¿Por qué no te la jalas Como un niño normal? ¿Que los acosadores? Sí, o sea, como Como ligan Pero pues como acosándote Güey, ¿sabes? Como el tuyo, ¿no? Acá también Yo también tenía uno en la prepa Que siempre me acompañaba A donde me recogían mis papás O sea, hacía la vuelta de la prepa Todos los días Todos los días Y luego después me enteraba Que así espantaba ¿A sus ligas? A mis ligas, güey O sea, de que Ah, me gusta esa roja No, es que es mi novia Y yo así de Ah, pero se hacía pasar por tu amigo Sí, o sea, era mi amigo Pero yo no sabía que Sabía que le gustaba Pero no sabía que hacía Esas cosas así De que, ay, es que Digo que eres mi ruca Para que nadie se te acerque Y yo así Eh, güey, ¿qué pedo? ¿Por qué me espantó los niños? Con rato no tenía novio Sí No, que no, la neta Yo le espanté a ese güey Sí, porque ya es güey Pero me da miedo, güey Seguimos siendo amigos Sí, de hecho Seguimos siendo amigos ¿Siguen siendo amigos? O sea, bueno Ah, cabrón No, no, no O sea Vaya, vaya O sea, ya hay grandes A ver, no voy a perder la compostura En este pinche programa Va a ser yo a la verga O sea, antes de empezar a salir con Borre Ya en buen plan O sea, en citas ya Porque ya salíamos desde antes Este, yo empecé a verme con mi amigo Pero de que vamos por una cerveza Y así, ¿no? Y acá Borre dice que Si no hubiera llegado a tiempo Que nunca me dejaste degustar Sí, sí, me dijo, güey Y ya después cuando anduve con Borre Me dijo Pues no, que no querías nada, güey Acá no Porque yo le dije No, güey, es que ahorita Ahorita, pues ando tranqui Es que tú eras nada No, no No, no es cierto No, no es cierto Si estás viendo esto No es cierto Qué intenso es Es que es un luchador, güey Es un luchador, güey Déjalo, escucho panda, no el pedo Pero pues sí es muy Es común eso El acoso Y también como batear a los palos Bueno, pero eso ya es más en la prepa, ¿no? Sí, sí, ya más grande Bueno, a Erika le tocó una primaria, güey En la secundaria Ah, ¿eso fue en la secu? Sí, fue en la secundaria Ay, qué miedo, Miguel A mí la seco es cabrón, ¿eh? Sí De hecho, creo que en la secu Está un poquito más cabrón Porque traes la hormona Todo lo que da, güey Sí, sí Estás todo pendejo Y no sabes qué estás haciendo nunca Sí, güey Yo me acuerdo que a mí se me rozaba Esa madre con la pantalonera Y en corto, güey Reaccionaba Era así porque Güey, cálmate, cabrón O sea, estás bien Estaba cabrón, güey Ese pedo, o sea Sí, güey A mí me llegó a pasar así ¿Verdad que existe acá La erección random? Sí Claro Ay, todo O que te estiras, güey, ¿no? Así te estiraste Y luego como que se está Toda la sangre ahí, güey La pelvis Güey, una vez me pasó También se estira Que así, güey Así Así En la secu Acá de que Pues random Y luego con la pantalona Del deportivo Y así de que Ya faltaba un equipo Para que pasara A mi equipo a exponerlo Y afortunadamente Sí, pues la del horcado, güey Pues no, es que no había Ni chance Bueno Me da mucha vergüenza Empezar a hacer maniobras Allí Así en No, pues es que Eras en manos En la banca Te rascabas acá Ay, qué mueres, mamón Movimiento de Shakira, güey Y no, afortunadamente Sí, sí se bajó Antes de pasar ¿Y por qué les pasa eso? Pues porque andas a madre, güey Andas carioso De a madre, güey O sea, de esa época No te sueltas Sí, güey Sí, de hecho Probablemente ya le ha pasado No te sueltas Güey, es bien porno, güey Acá en la mañana El vato, güey Como que se le para el pitillo, güey Y se lo cachetea, güey Se lo jala acá en cabrón O sea, le vale verga Pues está explorando Con su cuerpo Sí, pues está explorando Su cuerpecillo Y se siente rico ¿Por qué? No me importa Pero lo va a seguir así Pero sí, un día Le vas a tener que tocar acá ¿Qué estás haciendo? ¿Y vas a estar acá, madre? ¡Nada! Se me ha quitado Está bien, güey La neta, pues creo que es normal, ¿no? O sea Bien proyectados los dos No, sí es normal, güey Pues o sea En esa edad andas acá A full hormona, ¿no? Bien cabrón Recuerda que tu mamá no se escucha Ya vas a ver Por qué tardaba tanto tiempo En el baño ¿Cuál es el lugar más raro En el que te has masturbado En tu casa, güey? Te voy a decir Es que no fue en mi casa Oye, pues ustedes No me dejarán mentir Que era muy diferente El ligue En la escuela Y el ligue En el vecindario Ah, sí, güey Porque eran Eran dos mundos distintos Totalmente Sí, de hecho Por su casa había alguien Que las pretendiera O a ustedes que les gustara acá Ah, el del apartamento 5-2, ¿no? Ay, el muchacho de la panadería Sí El de la tienda No, porque Casi no salía yo Así al barrio Es que yo vivía En una colonia Pues peligrosa Entonces mi mamá Como que no nos dejaba Salir tanto, ¿sabes? Y como somos Puedas hermanas Pues entre nosotros Nos entreteníamos Pero en la escuela Sí me da abuelo, güey Ahí sí Tenía mucho crush Ah Tú dijiste que sin filtros Estoy ahogando, güey Si ahí notan Una pausa medio rara Tú Ahí en tu Casa así, ¿no? Sí Chingo Toda la cuadra Hacían fila Allá afuera No, no, güey Este Sí era diferente Porque Para empezar Conocerlas Era otro pedo, güey ¿No? O sea, no podías O sea, en la escuela Pues tienes que convivir allá, güey Porque está a un lado Oye, me prestas un lápiz No sé Sí, es que está en tu mismo salón Es que antes, güey Es un pedo que se nos olvidó mencionar, güey Antes sí tenías que saber De qué hablar con la morra Que te gustaba, güey O sea, no podías llegar ¿Cómo? Todavía tienes que saber De qué hablar Sí, güey Pero ahorita, por ejemplo Puedes quebrar Romper el hielo Con un meme O Ah, ok, ya te entendí Ver qué le gusta Ah, no mames A mí también me gusta ese disco Y a la gente publica, ¿no? O sea, puedes tener todo un Sí, güey Conocimiento sobre esa persona Antes de hablarle Una investigación previa Yo me acuerdo ir con las amigas De la chavas que me gustaban Y decirles, güey Oye, güey ¿Qué música le gusta esta morra? Por decir algo, ¿no? Ah, no, pues le gusta esto y esto Y no es pedo, güey A veces sí era así de que Ah, güey, esa música no me gusta Y no les hablaba, güey O sea, a ver si cosas que no Está bien, güey Pues ya te ha dado No hay nada en común, ¿no? La neta sí pensaba así O también, por ejemplo Acá de que Eh, dile qué películas le gustan Así, ¿no? Y ya llegabas tú Eh, qué rollo Ya viste esta movie O cosas de su interés, ¿no? Así, era romper el hielo Con algo que les gustara, güey Algo que estaba muy cabrón también Es que, pues raramente estaban solas O sea, era Si querías llegar con una Tienes que llegar donde estaban Todas sus amigas Sí Y escuchaban todo Sí Ay, sí Luego las niñas son bien chismosas Ah, sí Eso es Todo se cuenta Se animaba un chorro Neta Bueno, para empezar Hay un chismógrafo en la secundaria Por ejemplo Era como de un buscabas ¿De quién te gusta? Y le digo Ah, mira O sea, las niñas cuando decimos Real, los vamos a investigar Es Real, los vamos a investigar Vamos a investigar, güey Si un güey te gusta bien O sea, pues tampoco No vas a andar con cualquier güey Ahí que ni sepas Qué pedo, güey Pero ¿cómo los investigabas antes? Pues con el chismógrafo Ah, sí, mira Aquí tengo eso, güey Cuando te enterabas Que era el amor platónico ¿De quién? Por el chismógrafo Simón Sí El chismógrafo era un Era la red social, güey Era un muro de Facebook, ¿no? O sea Sí Para la gente que no esté familiarizada Con este término del chismógrafo El chismógrafo era un cuaderno Traía algunas preguntas Así como que ¿Te gusta el sexo o nada? No, no es cierto No sé Si había preguntas ¿Quién te gusta el salón? ¿Quién te cae mal? ¿Cuál profe te cae en los huevos? ¿Cuál profe te gustaría que...? O sea, preguntas bien también ¿Qué pendejas de la meta? ¿Y tú no escribías? Firmabas con otro Firmabas con un símbolo, ¿no? Yo me acuerdo que era como Con un símbolo Yo ponía un caracol Pero yo me acuerdo, bueno De los chismógrafos Que yo agarré Me tocó escribir Me acuerdo que antes había un Había como un índice O sea, escogías tú Ah, sí Y era el símbolo Y luego tu nombre Tú no, o sea, tú Para que supieran Y aparte tus cabas Como que el mismo color de pluma, ¿no? O el mismo tipo de letra Ya después de más grandecitos Pues el MySpace, güey Cuando empezó a salir el MySpace Pero luego si torcían el chismógrafo O sea, hacía un pedo, ¿no? Sí, güey Porque, güey, sí se descargaban De que chingue su madre la maestra Todo firmaban los pendejos ¿No has visto el video De unos güeyes que están limpiando Como un patio La maestra está bien pendeja Y lo ¿Qué? ¿Qué dijiste? No, no, usted no Otra maestra ¿En serio, maestra? Es otra maestra Dímelo en la cara, güey Algo así Ustedes encontraron algo Alguna decepción O alguna alegría En un chismógrafo En un chismógrafo Algo que ustedes dijeran Yo sí, ya lo he contado Que descubrí que Me dijeron que era horrible Ya, por eso los chismógrafos No tengo buenos recuerdos ¿Quién vergas te diría a ti Que eres horrible, güey? Estás bien guapo Y eres bien vergas, güey O sea No sé, no me acuerdo ni quién fue ¿Qué pedo con estos Con estas infancias? A ver, ¿quién era? Sí Me imagino que sí descubrí quién era Pero sí No, ¿te acuerdas? Sí me pegó Por eso escucho panda Fuera de pedo Yo me acuerdo en la secundaria De un compañero Que estaba súper traumado Con panda Que hasta con una navaja Se puso así panda Ah, eso está muy pendejo Amiga, ¿en qué escuelas estabas? Está en una de cholos Sí, sí, era de cholos ¿Cuál? La 38 La secundaria técnica 38 Hablando así ¿Y tú estuviste? ¿En la Ferra 1? En la Ferra 1 Aquí en el Parque Borunda Que también era de cholos Que también es de cholos Pero cholos un poquito más Normales Sí, normal Los de la tarde Son los peligrosos Sí, de hecho, por ejemplo En esta era la 30 y cholos Y nada más había turno de la mañana Porque en la tarde Era cuando se armaban las campales Allá afuera de la escuela Y aún así había cholos ¿Tú estuviste en la 33? La 33 La 33 es ahí No, bien fresa Súper fresa En ese entonces Sí es como que entre En ese entonces En nuestra época de secundaria A ver, sí es más raro Que pase algo ahí en esa secundaria Pero también pasaban cosas acá Yo me iba y me juntaba Ahí de repente, güey O sea, sí Sí pasaban ¿Tú en cuál estuviste? Yo estuve en la federal número 4 Y luego como me cambié de casa Me metí en la técnica 44 Pues la federal 4 también estaba pesada Ahí sí estaba pesado, la neta, güey Sí, ahí sí estaba pesadote ¿Y te gustaban las cholitas? Yo ahí Sí, se vean las cholitas guapas Sí, se arreglan chido las cholitas La neta, güey Yo aprendí a pelear ahí en la secu, güey O sea, a cada rato me daba tiros, güey A cada rato, güey Porque era el pinche niño gordito, bonito, güey Que... Pues acá a esos güeyes les daba celos O no sé qué verga, güey Entonces me tenía que agarrar putazos, güey A cada rato, güey ¿Y seguís caminando? No, pues... Ay, lo vino Para el chorro, para el chorro Y me partió mi madre, güey, el güey O sea, nos tuvo que separar un compa Que se llama Ariel Que le manda un saludo Todavía tengo contacto con ese güey Porque nos separó, güey Así de que... Te salvó la vida Es que yo ya estaba bien golpeado, güey O sea... Pero ese güey Es a los vatos que digo Ah, qué chida que me dio un tiro con ese güey Porque después nos hicimos compas, güey Nos volvimos a dar un tiro Me volvió a partir mi madre O sea, el güey se iba a pelear, güey Y me curtí poquito con él, la neta Pero sí, en la seco Me acuerdo un chingo también que una vez Llegó una morra, güey Su mamá... Se iba a pelear la chava, güey Y llegó la mamá Y la mamá se quitó unos anillos Y se los dio, güey Así como que ve y parte de su madre Y le dio unos anillos Y fue ahí y le partió su madre A la muchachita Se dieron recio, güey Una machola también Sí Qué feo Pero no, yo no... A mí nunca me pasó nada con un chismógrafo Pero también era porque Yo era muy amiga de mi... O sea, mis amigas Estábamos en el mismo salón O sea, todo el tiempo Estábamos juntas O sea, pues no había mucho sentido Y aparte tenías una amiga Que sí era Xolita, ¿no? Y ella te hacía el paro Sí, ella sí Si algo malo me pasaba Intercedía por mí Porque era Xolita Es Xolita Y la quiero mucho Y le mando muchos saludos A mi amiguita Perla Este... Porque seguimos siendo amigas Y ahora ya mamás y todo Y sé que me defendería En cualquier situación peligrosa De ninjas Erika, ¿tuvo un novio cholo? Ah, sí, yo tuve un novio cholo Sí, cuando estaba en tercero Rapadote Y era negro ¿Sí? Gran detalle Bueno, es que... Bueno, es que decía Que se parecía a 50 Cent Pero nada más de la cara Porque el cuerpo, pues no Pero de la cara Estaba bien feo Pobrecito O sea, si era... Si era cholo Y era negrito Negrito Y era Cholito ¿Y tus papás ¿Qué te decían, amiga? Pues mis papás Eran así como... Mi mamá Era la que hacía muchos corajes Porque cuando ella salía de la escuela Que me recogía Y lo era así como de un... ¿Quién es ese cholo Que viene contigo? Porque ahí salía pues Con la capucha O pues traía como que pues Sus... Pistolas Pistolas O salía con la... Con la pantalonera remangada Eso era muy cholo Remangársela a la pantalonera Sí, es cierto Sí, mamá Hacía sus corajes Digo tu papá Te me vas a Canadá Ay, ay Creo que los papás Se mudan ahora mismo Con tus tis de velera Sufren un chorro Porque yo tenía En la secundaria también Un novio que era rockero Y llegaba a mi casa Así con cadenas Y... Así pues estrellas Este... Pues como el borre anda vestido ahora Bueno Y mi mamá así de que Güey, ¿por qué andas con ese niño Que trae símbolos satánicos? Y yo Ay, mamá Ay, mamá Espérate que me case Con... Con un muñe que de eso vive Y mira a dónde fui a... Pero yo me he visto bonito ¿No? Así que... Ay, ay Pues mira, ya les dice mi nieto Como el que enrucho, ¿no? Te reivindicaste con el niño, güey Oye, qué bueno que tocaste ese tema Vamos a hablar... De ir a las casas De ir a las casas O que fueran a sus casas Porque ustedes nunca tuvieron que ir a la casa De hecho, yo quería llegar a eso Con el tema de ahorita que dijiste De conocer a las chavas de tu frac Va, va Porque, o sea Cuando conoces a las chavas de tu frac O de tu colonia O de tu barrio, güey No vas a pasar a la casa de tu amiga, güey Simón, o sea Por ejemplo, ibas Y te estabas ahí en la banqueta afuera, güey Sí Y era de que salía el papá o la mamá Y, hey, ya métete Joaquina, ¿no? Y ya se metía Joaquina, güey O... O sí, ahorita era una hora Y esa era la clave, ¿no? O sea, si pedía más tiempo Para quedarse Era porque Chance había trans ahí, güey Si era así como un indicador Porque se la estaba pasando bien Pues sí Y, güey, pues si se quiere caer más tiempo Es porque Se la está pasando chido Porque no había nada que hacer Había que entretenerse en algo Ay, de cierto Pues sí, la neta sí La neta sí, güey Fíjate, a mí me pasó algo bien pirata Porque mi primer crush Fue este Una amiguita del barrio Y ella era hermana De uno de mis compas de ahí Con los que yo me juntaba Traidor, güey No, no, ¿por qué? Sí, ¿cómo no? ¿Hablaste con tu compa? ¿Hablaste conmigo? No, después se enteró Y resultó que me quería pegar O sea Pues sí, güey Eso está mal, güey ¿Qué? ¿Meterte con la hermana? Sí Bueno, no meterte Es que nomás Mira, era mi crush Nomás me gustaba Pero no le hablaba Yo siempre fui bien tímido Para esa madre Después también Una amiga de ella Vino conmigo Y me dijo Que yo también le gustaba Entonces ya Pues cuando está eso Te huelas un poquito Y yo siempre era así De que Eh, no, sí Vamos a Así que vamos a jugar Este al 64 En una casa Y lo 69 69 ¿Qué? ¿Por qué le cambias? Yo así que Sí, en la casa de este güey Sí, sí, sí En su casa, sí Pero pues yo nomás Para poder pasar ahí Y ver si estaba Esta chava Y luego ya después O sea, te aprovechabas Para ir a ver a la hermana Bueno, si ya lo ven así Vas a salir a jugar foot Vas a salir a jugar foot Pero me vas a un vaso de agua primero Acá Güey, fuera de pedo O acá de que Tengo que ir a mi casa Te acompaño, güey La neta, güey No estoy orgulloso de esto Pero lo voy a contar A ver Una vez Fuimos a una alberquilla, ¿no? Acá a todos los compas Y conocimos a Bueno, un compa Iba con una chava que le gustaba Y la chava iba con su hermanito Y su mamá Pero su mamá, güey Era una cugar, güey Así una milf, güey Así estaba muy guapa la señora, ¿no? Ok Entonces otro compa me dice Hay que decirle a esta morra Que nos invita a la casa A su casa Y le robamos una tanga a la señora, güey Así dijo Así dijo, güey Mario Fíjate Yo no fui el que dijo, güey Neta, güey Esto es al chico Yo nomás me la robé Yo no fui la idea No, nunca fuimos a la casa, güey O sea Nada más lo dijo así al aire, güey Pero en eso iba pasando Sí, güey Iba pasando el hermano De la chava esta, güey Y como que alcanzó a escuchar, güey Y luego ya acá platicando Este Este güey se atrevió Y le dijo así A Lali, güey Te doy de acuerdo, güey Le dice a Lali Saqueco, güey Güey Invítanos un día a tu casa Y el morrillo le dijo ¿Para qué, güey? ¿Para que te ruedas las tangas de mi jefa? Y todos así como que No, güey ¿Qué puedes, güey? Como que lo tratamos de De alivianar De alivianar, güey Porque así se veía Este Pues agüitado Más que agüitado, güey Como agüitadillo, güey Pero pues que su mamá estaba guapa, güey La neta estaba guapa ¿Se llamaba Stifler? No, no era Stifler Sí, amor Pero sí me acuerdo que Estuvo muy triste eso Porque el niño escuchó, güey Y era Por lo que nosotros teníamos unos Catorce, quince años Y él tenía como doce Pero estaba chavito, güey Si estaba chavillo el morro Pobrecito Muy mal, güey Él le entró el trauma Y sus papás no eran así como que A ver, ese muchachito ¿Qué intenciones tiene? Pásalo Sí Cuestionario Yo tengo puras hermanas Entonces este Mi papá siempre así de que ¿Y ese qué? Así, o sea Siempre nos cuidó mucho Nos protegió mucho nuestros papás Cuando empezó a andar conmigo Le dijo, güey ¿Y ese señor qué? ¿Sí? ¿Señor? Sí, es que Es que iba bajado de corbata Ajá, fue ¿Y es que yo me he visto así De afuera del programa? Sí, claro Ajá Muy mal Sí, fue llevarme de comer A un lugar donde yo estaba Y ahí estaba mi papá Era un hospital Y este Borré me llevó acá Enchiladitas bien bonito Y mi papá ¿Y ese señor qué? Y yo Papá, es mi novio Ay, que mi enamorada Déjame No la entenderías, papá Sí Sí, pero si eran celosos Mi papá al menos Sí, un poquito Sí, nos cuidaba ¿A ti? Sí, también Yo somos puras mujeres Tengo dos hermanas Y yo soy la menor Qué aburrido, ¿verdad? A mí sí me hubiera gustado Tener un hermano Así, hombre Para que llevara a sus amigos Yo la hermana de un amigo Cuando íbamos Sí, de repente Le decía a mi amigo Ah, tu amigo A él me gusta Pues sí, güey A huevo Y ahora sí, cague Al otro bato Ah, bueno, vale Usted es una niña, güey No, no, no No, no, no No, no, no Chale Llévala, llévala al Burger King Pero a los jueguitos Así le decíamos, güey A ustedes les decían Algo sus papás Así como que Ey, cuiden a las niñas Pues claro, güey Tengan condones Sí me decía así como que Este Sobre todo que fuera respetuoso, ¿no? Porque pues yo también Tengo dos hermanas, güey Entonces, este, todo Ah, o sea A ti tú Te volabas con las amigas De tus hermanas Sí, a huevo Yo hubiera hecho lo mismo El discaro, güey Sí, claro De hecho anduve con un ¿Anduviste con un alguna vez? No ¿Te la besaste? También grandes, güey Son ocho años más grandes que yo, güey Pero ahorita estás diciendo Oye, ¿no hacían acá como que pijamadas Ahí en tu casa? No, eso sí nunca pasó Eso nunca pasó, no No, no te imagines cosas Fantaseando y todo No bajaron desnudas Casi, casi Creo que a lo mucho Llegaron a juntarse a estudiar Y desvelarse estudiando, güey A veces se quedan ahí Pero no Ah, loco Nunca yo fui así como que Ay, güey, a ver qué te hacen A mi mañana Pues no, güey Así, no es mi pedo, güey Y en lo suyo, ¿no? Siempre fui respetuoso con mis carnales Pero mi jefe sí me acuerdo Que me decía así de Güey, ser respetuoso con el Morras O sea, cuídala, acompáñala a su casa O sea, consejitos así de caballero, ¿no? O sea Sí, sí, sí Sí, que te traes bonito Sí, mono Acá de que Cuando vayas a la tienda Abre la puerta Cositas así, güey De payitos, ¿no? Y ya cuando crecí más Y me dijo así de que Güey, si vas a hacer una pendejada, güey Pídeme para condones Para lo que sea, güey No hay pedo Y yo así de Porque eso también es importante, güey O sea, ahorita que tomas De que dices de que te pídeme O sea, también ustedes eran unos morros, güey O sea, ¿cómo le decían para Para agarrar dinero Para ligar a una chica? Pues ahorrabas ¿Sabes cómo? Yo tenía que lavar el carro de mi papá Ay, güey O te prestaban el carro Por ejemplo, mi novia de la secundaria Iba en ruta Se lo tomaban Llegaba en un carro diferente O sea, le estás dando más mérito a ese güey Yo iba caminando Vivía al lado, pero caminando al fin Ay, sí, con razón ¿Tú, Murray, cómo le decías? ¿Le pedías a mi suegro? Pues sí, a veces Pues es que No sé, güey Yo creo que cuando Ya empecé a como que A tener así como más morrillas Ya manejaba, güey O sea Entonces era más bien así como que Contaba entre la semana No sé, me daban Veinte varos, güey Para Para el lonche Y me esperaba cuatro o tres días Y le ponía cincuenta varos al sur, güey ¡Vámonos! O sea, ¿pero nunca fuiste a ver a ninguna en bici? Ah, también En bici iba mucho, güey Como siempre andaba en bica También a mí llegaron a irme a visitar Ah, pues de hecho Mi exnovio, el rockero, güey Este Andaba en bici, güey Y vivía por Oasis Revolución, güey Güey, la Dani, güey La cagó bien recio, güey ¿Por qué? Su primer novio, güey Era citizen Acá, güey Era ciudadano No, no Era mi novio de la prepa ¿No fue tu primer novio? No, él no fue mi primer novio Acá Ay, ay Pero sí Era ciudadano Y lo dejé ir ¿Era yo citizen? Simón Y el Dani acá lo cortó Y él también iba a verme en ruta, güey Hasta mi casa, güey No, güey, puros buenos hombres Me ha tocado la vida Muchos saludos Yo siempre Yo tuve una Mi primer novio así Ay, mi Instagram es Yo vivía Yo vivía ahí en satélite Y mi primer novio así Digamos, oficial Vivía en uno Se llamaban los condominios Ajá Que era así como que Atrás en el En el Ávila Así en Pues la parte no No muy grata de satélite Ajá Y yo me iba caminando para allá De hecho Héctor Aquí debe saber dónde Ay, ay, cruzando Hola, Gómez Morín ¿Sí está cabrón ahí Héctor? No, no, no O sea, no, no Es cruzando la Gómez Morín Es metiéndote allí Entre el canal así Donde Habían así Lagart ¿Cómo se llaman? Lagostinos Y esas madres El Luis acá con un machete No puede Sí, eh Bueno, no con un machete Pero sí me tocó Cuando llovía mucho Ajá Porque para llegar a esos condominios Tienes que pasar por un Pasillo así de Pues de tierra Porque un lado está la sequía Y te ibas todo derecho por ahí Y cuando llovía Pues estaban así alrededor de la sequía Pues todas las Las hojas Las plantillo Y si tenías que ir así En que Ay, la chingada Bueno, pero ¿por qué Se consiguen morras Que viven hasta la punta? No teníamos la culpa Que ellas vivieran ahí Ajá Pero pues si ya sabían Dónde vivía Ah, bueno, es chido Mira, yo sí tuve una novia En el frac Así, güey, acá ¿Ahí en el frac? Sí Sí Donde vive ahorita Mi hermana Saludos a mi cuñada Que ahorita Tenía una novia, güey Pero ahí era un Ah, con razón Fue yo creo que mi primera novia Sí, bien ¿No? Acá así Que sí cuento La número uno No los que ocultas ¿Tu primer amor? No No, no, me gustaban Dios, morrillo Me la pasaba jugando fút Iba a verme jugar fút, güey Ese era nuestra noviaz, güey Ay, güey Piero pinche Tienso perdido ahí Me salía porque nos sacaban Para que digas Que no es tu primer amor Me salía, güey Pues de Porque nos sacaban de reta Sí, bueno Y eran un besuquiadero ahí, güey O sea, acá, ¿no? Así que, borre Ya nos toca otra vez Ajá Y luego, no, pues ya Quítate Ya, voy a meter, güey Estaba chida, güey Que te fueran a ver Duramos como unos Cuatro meses de novios, güey Así O sea, en años de adolescente Como dos años Ajá Y este Me acuerdo que me cortó, güey Porque un vato empezó a decirle Mamadas de mí, güey Así de ¿De qué? De que me la quería acochar Y que no sé qué Y yo, güey ¿Y no? No Ay, la niña Qué aburrido Estaba muy morrillo, güey Todavía, acá Muy bien O sea, pues si me la pasaba Jugando fucho, güey Era acá Yo creo que tenía unos 14 años, güey No, si estabas bien chiquito Estaba morrito, güey Qué pedo con esa ruca, no No, es que no era la ruca, güey Era el vato Se inventó ese chisme, güey ¿Y por qué? Pues por hojaldra, güey Simón, o sea O sea, nunca le preguntaste a ella Si era cierto No, güey O sea, llegó ella Esa morra acá a cortarme Y luego le dije ¿Qué, güey? ¿Por qué? Y luego, no, pues me dijo Este güey esto y esto y esto Ah, arre, arre Y luego le dije Pues la neta no es cierto, güey Pero, pues, chido Y ya fui y ya encarece, güey Acá, ¿qué, güey? Pues, qué pedo, ¿no? Acá Pero, ¿por qué no le dijiste? No, güey, no me cortes ¿No es cierto? Porque no creyó en ti ¿Para qué, güey? O sea Pues si la van a andar creyendo Un pendejo, güey ¿Por qué chingados Iban a andar con ella, no? Es cierto Respect Simón, y ya Este Y me acuerdo un chingo, güey Esa es medio un putero de coraje Porque Me acuerdo, güey Que Habíamos cortado Y habían pasado A lo mucho dos días Tres Y un día Estaba acá Pendejeando en el cuarto Y lo subió a mi papá Y lo me dice Te buscan afuera Y luego bajo Y esa morra Con otras amigas Ahí en un carro, güey Y luego Así Me acuerdo que nada más dijo Mira, es él Y luego Ah, mucho gusto Y luego Ah, mucho gusto Y luego Bueno, bye Y se fueron Y fue así como que Ah, cabrón ¿Qué pedo, güey? O sea, vino a decirles Acá como de Ese güey me lo corté Así o no sé Yo sentía que como que Qué raro ¿Qué pedo con esa acción, no? Acá Porque fue a señalarme, güey A mi casa, acá Puras Que no eran las indicadas Para ti, mi amor Qué bueno, la neta Me da gusto Estás abriendo los ojos Es especial A mí me da mucha tristeza Que no eres abierto los ojos Con Wilfred Ay, amor ¿Wilfred era citizen, güey? Pues sí, pero pues también Sí, mira Te casabas con Wilfred Luego lo dejabas Cuando te quedabas Y luego ya No, es que ¿Sabes qué pasó? Este, fue porque Corta Yo cortamos porque Yo entré a la universidad Entonces pues ya Otro mundo, güey, ¿no? En la unía Yo entré a estudiar biología Y pues en biología Salíamos mucho de viaje Entonces era pues, güey Bueno, yo iba a irme con novio A ver otras universidades, güey Gretchen's Wilfred Gretchen's I hope you, you are okay O sea, no fue por nada No fue porque Ya no lo quisiera Fue porque pues ya Ya quería seguir con mi vida, güey También es válido, ¿no? Sí Sí, que normalmente Eso pasa mucho Con los noviazgos Así de prepa No Ese cambio a la universidad No dura Pues no, güey Porque entras a otra Realidad Sí, a otro ambiente Con otro tipo de personas Sí, es otro pinche trip, güey La neta Ahí fue donde conocí las drogas ¿Cuál? En la universidad Sí, güey Sí, o sea ¿De qué estás hablando? O sea, más acercamiento, ¿no? Otro tipo de ambientes, güey Pues biólogos, al fin, güey Este Diz Este Yopo Fue al niño Oigan, les voy a contar Cómo era Y luego ustedes me cuentan Su perspectiva Bueno, Borre Yo les vamos a contar Primero nuestra perspectiva Y luego ustedes La suya Borre Cuando por fin Te animabas O una chava Te pasaba su número de teléfono Y a la vera, güey Los tres Cinco minutos Con el teléfono en la mano Así Y luego esperando Tú Y lo Lo colgabas otra vez Lo volvías a marcar Y luego sonaba Y luego no, no, no Y lo colgabas Hasta que alguien te contestaba Y era un señor Bueno Mi jefe ¿Está un fulanita? ¿Quién? ¿Fulanita? ¿Quién lo busca? ¿Ya estás practicando, no? Sí, sí, güey La neta ¿Para qué si ni le van a hablar Por teléfono a Luna? O sea, le van a hacer puro mensaje Puro Instagram Sí me pasó algo muy vergonzoso En alguna ocasión, güey Marqué al teléfono Una chava que me gustaba Y dijiste ¿Qué trispuesto? Pero era su celular, güey Era su celular ¿Ya había celulares? Me di cuenta que eras un pervertido, eh ¿Qué trispuesto? No, este Era un celular Pero sí es cierto Lo que decía ahorita Héctor Atrás de cámaras Que antes había un celular Por familia, güey ¿No? Me dijo Que ella me dijo Márcame al celular, güey Y dije Chingón, güey Pues me va a contestar ella, ¿no? Entonces le marco, güey Y lo escucho Bueno Voz de mujer Y yo le digo ¿Qué onda, Solecito? Y le digo ¿Con quién quieres hablar? Y le digo No, pues con tal Ya no dijo nombre Ya, ¿qué? No metes esaña Y luego acá ¿Lo vi con tanto, ah? Sí Ah, sí, hijo Ahí te la paso Y me dio un chingo de pena, güey Acá Pues claro ¿Qué tienes que andar molestando a la gente en su casa? Decirle solecito a la señora, güey Acá, güey Oye, a mí una vez me pasó algo bien así cagado Con los teléfonos, güey Pues ya Tenía a mi novio el rockero de la secundaria, güey Entonces ese güey me hablaba a mi casa Y yo le hablaba a él, ¿no? El rockero, güey Güey, neta Y un día llegó un recibo ¿Cómo nos tiran a nosotros las exnovias? No, pues con el piste, güey Que le gustaba pando el pendejo Como con el pinche pandroso, eh Y llegó como un recibo como de cuatro mil pesos, güey De teléfono Y mi mamá me súper cagó, güey Así de ¿Qué te pasa? Que no sé qué Y yo Y neta así Neta estuve castigada como tres meses acá de ¿Es que por qué haces esto? O sea, de puras llamadas acá Si cuatro mil o nueve mil pesos No me acuerdo Pero una ¿Fueron a celular? Sí, o sea, fueron un recibo grande O sea, un enojo fuerte Puede decir mi mamá Está bien enojada conmigo Y yo, ya mamá O sea, de por sí que ya lo odiaba Porque iba así a la casa con cadenas Y así, ¿no? En bici, güey Todo chilapastroso El pobre Y luego, viste Y haciendo esas acciones Pues ya, valió Madre Con su pitillo Ay, chiquillón Ay, borre Con su pitillo tres minutos Él es un grosero Oiga, pero por ejemplo Para ti, ¿cómo fue? Así de Le colaban a la casa Pero no era así como que Ya sabías que te iban a marcar Y no contestes, papá Es para mí Pues que por ejemplo Estaba el identificador de llamadas ¿No? El que era como que Aparte no ven incluido en el teléfono Ah, es que tú eres más chavita Y era así como de un Ah, es para mí Y ya contestabas a veces tú Bueno, a veces De que contestaba mi papá O contestaba mi mamá Y a veces llegaron a decirle De no está Y era como, ¿quién era? Y luego así de Nadie O sea, si me iba a pasar eso Era de ver el identificador No, ¿por qué le dijiste Que no estaba? Sí Es que era un cholo, Erika Era Si se remangaba en la pantalonera Era peligroso, güey La neta Tus papás sabían Lo que estaban haciendo Ay O sea, Erika vivió Amarte duele en becar De propia vida Así sí Sí, pero sin enamorarse De verdad Si estás enamorada De verdad Pues No O sea, realmente Pues era como que Mi lobiecito más Formal Que haya tenido Es que fue la popular Sí, ya en la secu Sí Como de No, ya qué chingados Si iba a ser popular En la secu No, ni yo tampoco Qué chingados No sé que No probé esas mieles En éctar de la popularidad Creo que nunca en la escuela Nunca Yo hasta la prepa Ya que me Desinhibí Lo que sí era bien triste Es por ejemplo Lo que le pasó a Dani De que tenías un amigo Y luego después Como que tú confiabas En tu amigo Y luego al final Salía que estaba De que Ay, es que me gustas Era como una Ah, o sea, qué decepción La neta Y cae gordo Porque a veces Uno sí quiere tener Amistades pues masculinas Porque realmente son chidos Los vatos O sea, los hombres son chidos Son divertidos No son como las morras Y pero pues Sí, sí pasa mucho De que Pues se hace tu amigo Y en realidad te quiere ligar Y pues así como que Güey Y ya se pierde ahí la amistad Y es como de una Ay, sí Yo quiero hablar De una particularidad Que nos Yo siento que nos tocó Bien cabrón A nuestra generación Qué pedo Con ese rollo Güey De regalarse pulseritas Güey Eso sí fue algo Bien de nuestra generación ¿No? O sea Si terminas con un chingo De pulseras Tiene una pulsera Que me regaló mi esposa Y está cayendo Yo tengo un hijo Y una vez te corté Una de que traías En el pie Ah, sí Traía una en el pie Güey Y un día Que era mi novia Así de Ya güey Ya lo voy a cortar No soporto Esta asquerosidad Güey Ya tenía con esa madre Como unos 6, 7 años Güey Así estaba la pulsera Y así Se quería acostar En mi cama Como sudorcito Fui la más feliz Cuando le dije Agarré las tijeras Y te las voy a cortar Y yo Simón Y yo Ay, a huevo Pero así Es que ya me apretaba Como que había engordado Y ya así Ah, mi circulación A mí se me llegaron A regalar muchas pulseras Y yo también A regalar muchas pulseras Es que eso sí era un thing ¿No? Era como algo así de Güey, ese güey Me regaló una pulserita O esa morra Me regaló una pulserita Y era como de A lo mejor hay tramping Y luego Bueno, al menos En mi tiempo En mi época La secundaria Era así de Estaba muy de moda Traer las pulseras Esas que eran como De bolitas acá Raberosas De arcoíris Y los collares Con letras chinas Y también las que eran De hula Así que no Ajá Las de Las amarillas Ah, las de Armstrong Simón, esas Que también estuvieron Súper de monstruo Ajá Neil Armstrong ¿No? Lance Lance Neil es el El astronauta El astronauta Ajá Pero sí, güey O por ejemplo Ese rollo, güey También a mí se me hacían Que el Por decir Están todos en bola, ¿no? Yo me acuerdo mucho De así Las noches del parque, güey Que estás en bola Y de repente Empiezas a hacer frío Y le prestaba O sea, tú querías ser el güey Que le prestara Su chamarra A la morrita Que te gustaba, ¿no? Así como de Oh, no, toma Toma mi chamarra, güey Póntela, ¿no? Lo te haces en cuenta Acá No, no tengo frío Ajá Y era Yo era hacer el trip, güey Era así de Apéstala de tu perfume, güey Y después te la ponías de acá Ay, qué romántico Huele esta morrita Sí, eso está lindo Sí, está bonito O también me acuerdo mucho, güey De cuando ya manejaban Que de repente, no sé Mi hermana me decía Ah, güey, vámonos en tu carro Ella manejaba Y luego te ponías el cinto Y olía el perfume De la chica Que ha estado contigo ese día, ¿no? O algo así Bien sensible a los olores Oigan, y Ese momento ¿Se acuerdan de la frase Cántasela? ¿Te acuerdas que antes era así? Ay ¿Se la vas a cantar o qué? Sí, que para la gente que no sepa El cántasela Pues es Declarate Declarate que sea tu novio No tu novia Y era todo un desmadre Bueno, así como hombres Era así que No mames, este güey Se la iba a ir a cantar a ella ahorita El oh, sí Vamos, vamos Acá A ver, creo que esto es para las morras, güey Sitaciones más pendejas Con las que las han tratado de De decir que quieren ser sus novias No sé Un graffiti, güey Una serenata con banda, güey Este Quitarle la guitarra a un güey en un bar ¿Qué hiciste eso con Erika? No, claro que no No se la quité Se la pedí prestada Bueno, lo hace mejor Pero sí Así las que digan No mames Que este güey Llegó con una cartulina, güey Y así un ramo de flores buchón A mí una vez Bueno, los peluches A mí siempre se me ha hecho muy Ay, güey No mames, un peluche, güey O sea, como para qué Vamos a usar un peluche, güey A yo sí le llegué a aplicar, güey Puro nido de ácaro, güey Esa madre Y luego en la prepa También una vez me grafitearon Acá te amo A mí en la prepa me decían Anis Y acá me grafitearon Acá te amo, Anis Con graffiti rosa de brillito ¿En tu casa? No, en la pared de enfrente De la prepa Toma Y tú quieres ser a Anis, no mames Y pues, ¿qué más, pendejo, güey? Pues tengo que pensar A ver, Erika Estoy pensando de Creo que una vez Aquí sí tenía muchos peluches, ¿no, güey? Sí, yo sí tenía muchos peluches Pero A la Erika llegó una ruta De transporte personal Con su chuelito Con una manta Con un graffiti Tiene una manta, güey ¿Quieres ser mi novia? Colgando ¿Quieres jainiar? Tengo esta palabra ¿Ya te la jainiaste? Que jainiar, pues, es En unas partes de la república Jainiar, güey Es un faje Ah, o sea, ya es algo más intenso Sí, jainiar acá en Juárez Es darse un beso de lengua Ese es jainiar Apasionado Ajá Más que apasionado Bueno, la palabra jainiar Se me hace como que sucio Sí, está sucio Es como Intenso, hardcore el pedo Sí, es como decirte La acochaste Ándale Pero en beso En beso Sí, porque me acuerdo La primera vez que Una chava Bueno, me dijo Una chava así de que Oye, es que mi amiga Quiere salir contigo En la secundaria Y yo le dije ¿A dónde? Tome con Está muy pendejo No sabía que También se le decía salir O sea, vamos a salir Es que cuando Oye ¿Cuándo es cuando Ya empiezan a desarrollar Ese Me voy a aventar O sea, ese como No sé Empiezan a quitarse El miedo De decir Voy a hablar con las Con las muchachas Las voy a ligar O sea Yo hasta la prepa ¿Tú mi amor? También hasta la prepa Porque en la secu Pues iba con las morras Y les decía así como Que oye Este ¿Qué rollo? Te sientes como Que en la secundaria Son más morbosillos ¿No? O sea, como que Piensan más de Ah, mira A esa niña Ya le salieron chichis Sí Porque O sea, es como que más Precisamente como Ahorita decías ¿No? De que decías Que nada Te rozaba Y era de uno Es que sabes Yo tuve una amiga Güey En la secu Que estaba en tercero Cuando yo estaba en primero De hecho Esto no es pedo O sea, la chava se llamaba Dora Y pues le decíamos Y no exploraba No No Pues como era más grande Que nosotros Estaba en tercero Le decíamos la mamadora O sea Ok Entonces A ella como que Si le pedíamos Yo si le pedía consejos Así de que es que esa morrilla me gusta Y la güey sí me aconsejaba Chido O sea, ¿no? Bueno, aparte también Tú tienes hermanas mayores Ajá También a mis carnalas Y de repente les preguntaba Así como que Oye, güey, me gusta una morra ¿Qué puedo hacer? Y ya me Me aclaran las dudas, ¿no? Pero Ya hasta la prepa Porque en la secu Como que todavía te da miedo El pedo de ser rechazado Y por lo que decía Luis, ¿no? Porque siempre están en bola, güey En la secu O sea No hay ningún momento En que las morras estén solas En la secundaria En la prepa Siento que sí Y un poquito más de chance Así como No sé Hasta se siente más el coqueteo, ¿no? Así de que te la topas En el receso En el recreo Y una cara de que ¿Qué onda? Como que ya está más visto O sea Ya te puedes ir con ella Nada más A caminar por ahí Ajá Sin que estén los otros güeyes Cagando Sí Escúchate la Sí, ya estás un poquito más maduro, ¿no? Sí Que ella dirá Ay, ¿qué te mueren los dedos? Así Esas mamás Están bien culeros, güey Fíjate Están zarro, güey Yo tardé hasta La universidad Para entender Que lo único que un hombre necesita Es confianza en sí mismo Sí Y uno no lo entiende nunca, güey Ajá O sea Fíjate hasta la universidad Secundaria Prepa Que por ejemplo Ustedes me imagino que Si alguien quería No sé No necesariamente Ser su novia Pero pues Platicar con ustedes Pues era Pues acércate O sea No muerdo Podemos platicar a gusto Y ese miedo Al rechazo Que tenía yo En ese entonces O así de que No, es que Es que me va a decir que no O es que no soy popular O que le voy a decir Y esas madres Entonces Está todo bonito Ya me acordé Que una vez En la secundaria Un chavo me dibujó Como un búho Así bien chido La neta Y me puso Aquí es ser mi novia Y yo así de Güey Está bien chido Está bien chido tu dibujo Pero pues la neta No mames, güey O sea Eso es de primaria Güey, no O sea Yo me acuerdo Que la niña Que me gustaba En tercero de primaria Este Le dibujaba a Goku Y se los daba Güey Así con que Te dibujo a Goku Y la morra Ah, gracias Y luego un día Ella me llevó Un dibujo a Goku Pero Goku grande Güey Y era así con que Esta morra Dibuja bien verga Güey Se esmeró Si le gustabas Nah ¿No? Nah ¿Por qué? Ay, todo decepcionado Pues es que nunca ¿Nunca lo supiste? O si lo dices Porque sí supiste que no O sea, nunca lo supe Pero porque nunca hubo Como una ¿Cómo se dice? Como una pista de Ah, güey Pues dime algo más ¿No? O sea, como que ella sí Pensaba que era O sea, a lo mejor también Era tímida Porque luego también Eso pasa O sea, ustedes tímidos Y luego la morra tímida Pues nada más Ajá, sí A mí sí lo más random Que me llegaron A dibujar Este Estaba en primero De secundaria Gente Y un tipo de tercero Que quería conmigo Me dibujó él En su imaginación Desnuda de perfil Me acuerdo mucho Te voy a acabar Titanic Porque para mí Fue como de un Güey, o sea Pues tienes que 12 años O sea, estás bien chiquita ¿No? Me acuerdo mucho La América como mona china ¿No? Sí, que O sea, a mí me impresionó Mucho Cholo San Y la América Esa y que Hermón Yo, o sea Se transformaba A ver si hay pezón A ver si hay pezón Tenía pezón No mames Sí, pues estaba así Como de perfil Me acuerdo que lo rompí Dije que El de perdida Estuvo chida el dibujo Así que no mames O sea, pues estaba Es como de principiante Ya Pero, o sea No era ni Tan feo Ni tampoco tan pro Pero pues Más que nada Es como de un Güey, ¿por qué? Güey, ¿por qué me imaginas así? O sea O sea, pues Te hacen primero de Secundaria O sea, no es como Que pienses en eso Bueno, él estaba en tercero ¿No? Él estaba en tercero Pues sí, ya Ya, ya estaba pensando Un poquito más allá Sí, ya estaba pensando más Ajá Y es que eso era muy traumante Porque es lo que le digo a Luis Que, por ejemplo Ya cuando entras en la secundaria Muchas niñas todavía No están ahorita En desarrolladas Sí Y a veces era Bueno, por ejemplo A mí Si era muy incómodo De que era como de un Pues que tuvieras Bubis, ¿no? Y como que a lo mejor Y otras de tus amiguitas A lo mejor todavía No tenían Y era muy incómodo Por ejemplo En educación física O cosas así Sí, yo sí me acuerdo La primera vez Que como que me di cuenta De las Bubis, güey Con Salma Hayek No, fue en sexto Ya lo dijiste Todos los episodios No, todavía no las tenía O sea, me acuerdo Que fue en sexto Todavía me acuerdo El nombre de la chava, güey Pero me acuerdo Que al principio Con el güey Con el que me juntaba, güey Nos burlábamos Así como de Guaya, pinches limoncillos ¿No? Acá Güey, y nosotros Estabas inseguras acá Sí, o sea, así como Ah, guaya, esos limoncillos Y nacera papel, ¿no? O sea, en cuanto lo dijimos Fue así como que Ah, cabrón Están chidos esos limoncillos, güey ¿No? O sea Y ya empezamos En sexto de primaria No me gusta la limonada Y sí fue así Guaya, esa morra, güey O sea Como que le crecieron Del fin de semana Para acá, ¿no? O sea, sí Sí hablábamos de eso, güey O sea, real Sí, sí Sí nos fijábamos Ya en sexto, güey Ya en secundaria Pues, ah, güey, güey Te sueltas acá Como dice Erika Entonces Bien vale verga Sí O sea, la neta Y en la prepa más, güey No, o sea Ah, en la prepa Y en la uni, no, hombre No, después, güey Grabado Oigan, y ¿Se acuerdan de Porque también otra cosa es Bueno, en mi caso era Poder conocer a O sea, si me gustaba una chava Pues primero la quería conocer Y todo eso Antes de Simplemente llegar Porque así eran muchos güeyes De Nunca le han hablado Nomás les gusta de lejos Y llegar y Quieres ser mi novia A ustedes no les pasó eso Así que llegaron Un güey así de la nada Y, oye, quieres ser mi novia Pues yo me acuerdo De un niño Que me mandaba cartas Pero, o sea Nunca me habló Nunca interactuamos O sea, fue admirador secreto O sea, me mandaba cartas De, ¿Quieres ser mi novia? Pero la firmaba él ¿Quién eres? Sí, me acuerdo mucho Que se llamaba Eric Porque era cuando Bueno, estábamos en informática, ¿no? Y era el que te enseñaban cosillas ¿No? De la compu Me acuerdo mucho Porque una vez puso en una carta www.ericyerica.com Ah, cabrón Acepto website Arroba, arroba, arroba Arroba, arroba Arroba, arroba Y tú me arroba 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 Ok, güey Aquí tengo otro dato Que probablemente Se nos olvidó ahorita Pero Sí les llegaron a usar alguna cinta Algún CD, güey Así como de Ah, sí Canciones románticas, ¿no? Acá Uy, sí, güey USBs, güey USBs Yo tenía hasta un novio músico Que me tocaba, o sea O sea La guitarra Que pasión Que pasión O sea, me hablaba por teléfono Y me cantaba canciones Y las tocaba él Y neta, tocaba muy bien, güey O sea, él estudió licenciatura en música, güey O sea, y estaba chido eso Me imaginé al güey tocando así Y la cara de Dani nomás El teléfono colgando así Sí Sí, yo me arrojaba, güey O sea, tocaba muy chido Haciendo popol Y era un detalle muy romántico Pero así, así como que Bueno, güey Este Ya me voy a dormir Gracias por arrojarme A ti, Erika Te llegaron a dar como CDs Sí, pues los CDs Era como que un clásico, ¿no? De como que las canciones Populares Y qué rolitas sí les gustaban acá I'm still in love O sea, güey Sí Tienes unos ojos Que me invitan a probarte Sí, sí Pues qué rolitas, güey No te prometo amor eterno Sí, por ejemplo, Ray Lee Barba Estaba muy como de De moda De moda Rake Que amor, Rale, cada día me guste Rake A mí me gusta Rake, güey Me desperté en la mañana Para verte pasar En Simón, güey Estaba de moda Rake Cuando yo estaba en la prepa Estaba de moda Rake Entonces sí me llegaron a dedicar Bueno, pero había unas más bonitas No, que Rake Pues sí, güey No les dedicaron You're beautiful Ah, no, la de Yaluca, ¿cómo se llama? ¿Cuál? Sí, la de La historia entre tus dedos ¿Pero cómo? ¿Cómo? Yo pienso que Yo pienso que No son tan inútiles Deberíamos ir a un karaoke Armando el plan Jefa, no vamos a llegar por el niño Pero sí, güey O sea Sí creo que era parte Del ligue, ¿no? Porque también me acuerdo mucho Que en la secu, güey Una morrilla que me gustaba Y luego llegó una de sus amigas Y luego me dice Dedícale una rola, güey Yo le digo cuál Y luego acá le dije Y, güey, pues eres de Café Tacuba Estaba en ese tiempo ahí La rola esa, ¿no? Y luego me dice Ay, se la han dedicado todo el día Y fue así Como que todo el día, güey Acá, o sea Es diferente Ajá, o sea que No, no, o sea que Chingo de vatos Le están dedicando esa rola A esa morra, güey Y fue así de Nah, güey Como que ahí me dejó de gustar Fue así de Ay, no hay demasiada competencia No vale la pena Luchar tanto por esa morra O sea, es que siempre Me hubiera, a mí gustaba hacer Pero no tuve como que A quién dedicársele No Marcar a Marcar a la radio, güey Y Me la puedes dedicar a mí Ponle esta canción Pero ya ni escuchas radio Tú, puro acá Yo sabes que Cuando borré Era locutor de De Órbita Este, yo lo escuchaba Órbita Cuando salía de la uni Y prendía el carro Y lo escuchaba Y de volada acá Ay, qué bonita Vos tienes el locutor Esa huevo, güey O sea, que Mandándonos mensajitos A revernos Qué rico habla ese locutor Simón Qué rico Es el Renzo Y me ponía Y me ponía canciones Me acuerdo, güey Mira, ahí toda esta rola, Dani Violaba las leyes del Imer Para ponerle canciones Ay, güey, las del Imer Las violaba al no pagarle, güey Exactamente Yo tenía derecho a violarlas Yo sí, dediqué un disco, güey Pero pues era de acá Para ti con desprecio Y aparte creo que eso De las canciones Creo que es algo Que sigue vigente Y va a seguir vigente, güey La música es un medio chido Como para Comunicarse, güey Yo a Borre le sigo dedicando Muchas canciones De amor Y también es la mía Es que, o sea, está chido Pero, o sea, lo de antes Imagino que a lo que Borre se refería Era así el que te tomabas el tiempo Armabas un playlist Antes cargarlas diarias Y luego canciones Buscar que alguien tuviera quemador Y luego rayarla acá Hoy vas al Ciber, güey Yo al Ciber que iba Llega así con la lista de canciones Y digo, quiero un disco Con esas rolas Sí, regresa en una hora Y lo voy a regresar a la hora Y ya estaba listo Y al día siguiente Que sí era el trabajo Lo personalizabas, ¿no? Lo personalizabas Acá le ponías dos, tres cosillas Ahí en diseño Estas canciones me hacen pensar en ti Ajá, rolitas para tal De parte de tal, ¿no? Está chido, güey Y también me acuerdo mucho De tener citas en Blockbuster Ah, chingando O de un videocentro, güey En el cine sí, pero en el Blockbuster Sí, 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 o sea Sí, en el cine sí, pero no Ibas al Blockbuster, güey Y luego, ¿qué, güey? ¿Cuál película vemos? ¿No? ¿No, no, no? No, no, güey Sí, no O sea, está chido Pero no, ya no me tocó No estamos tan rocoides, güey Ay, no, sí nos tocó, güey Es que, bueno, ¿y dónde le iban a ver? Sí, güey, no A mí no me tocó Pues allá A mí ni de pedo Me iban a dejar que metiera una chava Sí, no Sí, mi sopa tampoco Sí, no, a mí sí, güey O sea, era en mi casa Ah, pues qué liberales O en la casa de ella O nos juntábamos en la casa de un compo Y la veíamos todos Pero era así como que, güey, hay que Bueno, eso sí Pero el punto de reunión Era el Blockbuster O sea, que te dejen tus papás ahí No, 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 no O sea, era como que Ir en bola En el parque Y lo llevabas al Blockbuster Ah, es que tú tienes un Blockbuster cerca Sí Sí No, yo lo que hice más bien Fue ir al cine, o sea Pues con mis ligas, ¿no? Un chingo, güey A mí me gusta mucho ir al cine Sí, un chingo de ligas No, no, no O sea, un chingo de idas al cine Así de citas, güey En el cine Nomás era para chingar a Borreto Oye, por ejemplo Ustedes que les decían O sea, me imagino que las cuestionaban ¿Y con quién vas? Y no fue así Que yo voy a estar allá atrás de ti Viéndote No Chaperones No ¿Estamos hablando de secundaria? No, más como de prepa Ya en la prepa O sea, secundaria nunca sola Así con un güey Más bien con mis amigas O sea, mis amigas O sea, éramos un grupo muy grande de amigas Somos un grupo muy grande de amigas Entonces, pues se juntaban así Los güeyes que querían andar con nosotros, ¿no? Y se hicieron nuestros amigos Entonces, todos en la bola íbamos, güey Ya después se fueron desarrollando Las historias de amor A mí me tocó una vez Ser este Como guardia De un amigo que O sea, también era así Que el grupo de amigas El grupo de güeyes Fuimos al cine Me acuerdo todavía que la película Era esta de Bruce Willis La de Fragmentado Ajá Bueno, sí, con Samuel L. Jackson Ajá La de Unbreakable Unbreakable, de esa madre Y no es Bruce Willis Es este güey El transportador, ¿no? No, sí es Bruce Willis No, sí es Bruce Willis Fuimos a ver esa Y luego mi compa Eh, güey Voy a salir con esta chava ¿Me cubres? Y yo Pues Simón Y ahí estoy yo de pendejo Haciendo guardia Ya ves que los cines Tienen así la Pues bueno En ese entonces Que era el Cinemark No eran como las salas De Cinépolis ahora Ajá Que eran las dos entradas A los lados Y luego ya la sala Así Estaban estos pasillitos Así En las entradas Ahí Los güeyes se pusieron a besarse A trampar Y yo nomás en la puerta Así Ahí viene alguien Ahí viene alguien Y lo ya Se separaban ellos Así nomás Todos mensos, güey Pues se pueden jañar No, no Pues claro ¿Por qué pedían guardia? No sé Pero ahí estaba yo de pendejo Pero, pero Pues qué chido No, es un buen amigo, bebé Sí Sí, yo sí era buen amigo Ah No es cierto Porque lo hicimos con tanto desprecio ¿Quién no fue un buen amigo? ¿Quién? Tú no fuiste un buen amigo Ah, sí, yo sí fui un buen amigo Por ese otro Ah, no, no fue Yo sí fui un buen amigo Para ponerlo en la lista ¿Alguna vez champuleaste a alguien? Ya la pensó mucho Sí, pero Ahí te va Es que, bueno A lo mejor sí fue chapulineada Pero ahí te va Fue, fue re contra chapulineada Ah, cabrón Ni que para uno O sea, entonces la chapulina Era la mona O sea, tenías una novia No, a mí me gustaba A mí me gustaba una chava Ajá Y mi amigo sabía Ok Y mi amigo empezó a andar con ella ¡Qué maldito! Y luego se pelearon Y todo este rollo Y la chava me empezó a buscar a mí Porque, o sea Antes yo ya iba a su casa ¿Y caíste? ¿Qué oso? Es que a mí nunca me dejó de gustar En platote de segunda mesa No, no, no No, güey, pues es que sí A ver si lo ven así Guau Pero sí, o sea, a mí me gustaba De hecho, ese güey me acompañaba A la casa de ella Ajá Para, así que Pues porque vivía en En esos territorios prohibidos Pero anduvo, anduvo Sí, sí, sí Anduvo con ella O sea, ¿quiere ser mi novia? La morra Simón Sí O sea, andaban repartiendo babas a 10 Lo bueno que no había COVID ¿Y tú? También una vez Con el niño, ¿verdad? Sí, güey Con mi mejor amigo ¿Tú a él chapulineaste o a él a ti? Sí, pero es que, o sea Es que traigo hasta chavito Pues no Es que no fue chapulineada Chapulineada No, no, no Se respeta Se respeta Güey, nosotras las mujeres Tenemos una regla Que es No te vas a meter Con el novio De tu mejor amiga Exacto O el chavo que le gusta Este güey no era novio De esta chava, güey Nada más le gustaba, güey Entonces, pues a mí una vez Se me prestó una ocasión Y yo aproveché O sea, fue así Ah, pero no anduviste Nomás fue de un salido Ajá, nos dimos un beso, güey Y, pero mi compa La está tirando rollo Pero la chava ya así De que, güey, no quiero contigo O sea Ah, ok Y este güey así de Ay, no, pero es que Quiero salir contigo Y que no sé qué Y la morra, güey Es que yo no quiero salir contigo Pero sí quiso salir contigo Ajá, conmigo sí Ah, qué pronta, ¿no? No le convenía a Kenny No le convenía a Kenny Pues sí, lo ya Al día siguiente Y con el Kenny le dije Eh, güey, la neta ¿Y qué dijo Kenny? Pues me pasé de verga Y me dijo, sí, güey, todavía no hay pedo Esa morra ni siquiera quiere conmigo Pero, por ejemplo, ustedes Nunca un chavo guapo Quiso con ustedes Y luego Pero era Era el que le gustaba A tu amiga Cuando más yo, güey Los demás estaban bien culerosos, güey Por ejemplo, a mí en la prepa Que les platico de este amigo Ah, eso fue la secundaria Que me acompañaba siempre Él tenía un amigo Que estaba bien guapo Y a mí me gustaba mucho Y yo le gustaba al amigo Pero pues no podíamos hacer nada Porque era muy su amigo ¿Sabes cómo? O sea Y la verdad A mí se me hacía mala onda Como que Darle entrada Por lo mismo O sea, decía No, güey Pues no mames Eres el amigo de este güey Le voy a romper el corazón Pero no le debías nada, güey Pues no, güey Pero pues, ay Se te hizo así como que Ah, güey Sí, se me hizo gacho Porque eran muy, muy amigos ¿Sabes cómo? Y él tampoco como que Nunca sobrepasó ese límite Yo pienso que No son tan inútiles Pues no, yo realmente Esa sí me la dedican Por ejemplo Por ejemplo Muchas de mis amigas Tenemos juntos Muy, muy diferentes Eso es lo bueno Nunca fue algo así De que Ay, a mí me gusta Ay, a mí también Sí, yo también Con mis amigas Totalmente diferentes Los gustos, güey Así que Y siempre como que Respetas eso, ¿no? Amigos Para que Maldita sea Y aparte también La neta sí se ve mal Que tú como amiga O sea Estés saliendo con O sea O estés en plan de algo Con el chavo que sabes Que le gusta Sí, o sea, que le empiezas a coquetear Es como Un saludo a toda la banda Para que le caiga el saco Un saludo a toda la banda Como en euforia ¿Te acuerdas? Como en euforia Y pues Güey, yo siento que Lo más culero de toda relación Es el final Es el final Estuvo culero ¿Cortaron a batillos, güey? ¿Culeramente? Sí Pues es que a veces No hay otra alternativa, güey Pero o sea O sea, ¿cómo cortas bonito, güey? O sea Hay maneras Hay formas, claro Pero siempre va a haber Alguien que salga afectado, güey Sí Pero siempre contacto, ¿no? Ajá, pero o sea O porque dices que no Que hubo uno feo O sea, ¿cómo fue ese Que dijiste Ah, la verga, güey Este, güey, lloró, güey No se meó, güey, ¿no? Acá Se me rogó No sé Me aventó piedra Pues sí, sí pasa Pero pues, güey Ya cuando no hay amor ¿Qué quieres de mí? Y se empieza a pegar solo en la cara, güey A golpearle a la pared Sí, pues Sí, sí me pasó Pero pues, ¿qué haces en esa situación, güey? Pues nada Nomás te aguantas, ¿no? Te aguantas Muchos regresan ahí Sí, claro Ceden a la presión Ay, no te creas, güey No está bien Sí, no Pero yo no soy así, güey Yo sí digo Pero platícanos Cuéntanos ¿Cómo estuvo? Sí, a ver Al vato que más así le dolió, güey Que ya lo hayas cortado Un saludo, hijo de tu puta madre Este Pues una vez sí le dije a un güey así como que Sabes que la neta ya no podemos seguir Porque así, o sea, no le di indicaciones El rockero El rockero ¿Cómo lo cortas? A él porque, por ejemplo, mi mamá me dijo así como que No me gusta ese niño para ti No No Y no lo quería O sea, me hacía la vida imposible No me dejaba salir No Mi mamá es muy estricta Entonces como que sí Era así como que Algo de peso Que no le cayeran bien mis parejas Entonces sí a ese güey De repente Y lo más porque él era mi amigo O sea, se juntaba con mis amigas Y así, ¿no? Y fue como que difícil terminar Porque Pues güey Lo veía y lo seguía viendo Ajá Y yo pues lo quería, güey Pero no era así como que Pues güey, mi mamá no te quiere, güey No te quiere Y la neta, qué hueva Nomás estar peleando con mi mamá Por una relación silla Por ti Sí, güey Ni que fueras el borre, güey Para andarme peleando Sí, sí Yo cuando conocí a Mario Ah, es que era carnal Yo llegué con mi suegra Y le dije, ¿qué rollo suegra? ¿Cómo está? Mucho gusto Yo no elije a mi mamá nada Yo nada más un día Conocí a un muchacho Me gusta Mi mamito Mi mamá Si me quiere, güey Sí, o sea, de un día para otro Le dije, ya me voy a casar Y mi mamá, ¿qué? Ok, sí, ya me voy a casar Con un muchacho Que se llama Mario Yo tengo ya rato de conocer Pero el señor también llevó comida Y aquí andamos Aquí andamos Pero sí, al rockero sí lo corté Por presión de Que luego también sí pasa mucho O sea, de que los papás te No, es que ese chico no Ese chavo no Y creo que al final Sí tienen un fundamento Creo que yo nunca he cortado a nadie A nadie, güey A nadie Qué bueno, güey No me vayas a cortar, güey Ya No quiero ser la primera No, pero detalles, miren ¿Tú has cortado, güey? ¿Alguien? Sí, bueno Pues es que detalles como de qué Así pues llegas Y les dices ¿Sabes qué? Ya no quiero andar contigo Pero ustedes Es que mira Sí, es que buscas la última pelea Ahorita en el baño Sí, también la aplica Ahorita que estamos en el baño Luis y yo Este Ayudándonos ahí Este Le digo que Tú una vez me dijiste, güey Que cortaste un vato Y me dices Es que está bien culero Cortar con los vatos, güey Porque, güey, es que lloran, güey Sí Entonces A lo mejor uno Como vato dice Pues es que lloro Porque en el momento Me siento triste, güey, ¿no? Sí Habrá quienes digan Ah, güey, pues es que lloro Porque Para ver si le doy lástima, ¿no? Sí, también Sí, chantaje Sí, también lo usan, güey Y es así como que, güey No mames Y otros también Puede ser por impotencia O coraje Ajá Que es como Pero ustedes se dan cuenta De eso, güey Sí Porque uno Cuando lo cortan Está así deshecho, güey Es así como que Ah Escúchase eso, güey, ¿no? Acá Mira, a mí una vez Una Es que no se puede considerar Novia No la considero yo Novia oficial No está dentro del canon De mi relación ¿La besaste? Sí ¿La atrapaste? ¿Fue reciente? Ay, ay Porque si fue reciente Creo que ya sé quién es No Eh, ¿cómo, cómo? O sea, ¿de qué se conocía? O sea, reciente antes de ti Ajá Especifica No, pero ahorita voy a hablar De esa persona Ahorita vamos a hablar Muy seriamente ¿Tu personaje tiene bigote? No, no No, no Esta es otra chava Sí, yo estaba Prende el aire Ella está sudando Yo estaba en la secundaria Rojillo ¿Y por qué te estás grabando? Rojo, rojo O sea, en esto Va en contra de vos Porque sabe quién es Ajá Yo los tengo vigilados Tú todavía no Tú no entrabas todavía No figurabas No importa Se están trabando los dos Bueno Ah Eh Luis es un software Y el vos Siento entregar por software Esta chava Anduve Pues ahí anduvimos Como de noviecillos Ahí en el barrio Como unos Unas tres semanas Dos semanas No, sí Fue como un mes Total Fue como un año Nos mandábamos cartitas Entonces un día Que ya andábamos así mal Estábamos en el parque Y me dijo ¿Sabes qué? Es que ya no quiero nada contigo Y la falala Y yo Yo me acuerdo perfectamente Hueles a popote Que yo ya me quería ir Porque ya se estaba armando La reta de food No espero Yo estaba así Ah, ok No, si no está bien No, sí Este Y pues ya no quiero nada Y pues toma todas tus cartas Y las cartitas O sea, las recortó en pedacitos Y me las aventó ¿Por qué? ¿Como confeti? Sí, como confeti Y yo fue así ¿Pero tú le hiciste algo Para que ella hiciera eso? No, simplemente La cambió por una reta de food No, pon atención, Daniel No, simplemente Sí había mucha bronca Por eso Lo cambió por el número 7 De su equipo, güey Sí Sí había mucha bronca de eso Porque Era así de que Yo estaba jugando fútbol Y luego mis amigos Eh, ahí está Se llamaba Karen Eh, ahí está Karen En la chingada Y yo se me quedó Ay, güey Ahí vengo, ahí vengo Pónganle Paren el juego Que no, estás pendejo Entonces Sí había bronquillas Así porque Entra, entra tantito Por mí, ¿no? Y luego ya te iba a hacer Sí, a cambio Total que Ay, pues qué tóxica Me aventó esas madres Y yo fue así Como que Cuando sentía así Los pedacitos caer Fue un alivio Así de que Ay, güey Ya estuve Ya me puedo ir a jugar Y como vio Que me valió madre Empezó a llorar Y empezó así Que no, la chingada Es que no te importa Y estaba una amiguilla Ahí de ella Y luego la amiga Nomás volteando Me va a ver así De que Te mereces a alguien mejor Hay muchos hombres Y luego ella Es que yo lo quiero a él Y la chingada Ay, pero ella fue la que te cortó Ajá, sí Y estaba confundido Pero A lo que iba con eso Era de que Ningún güey Alguna vez A mí me cortaron Una vez A mí me cortaron Una vez Y estuvo muy Muy feo O sea, sí me acuerdo Que dije Güey ¿Por qué? Acá no O sea, pero El chavo tenía Broncas fuertes Personales O sea, familiares Y la decisión Fue basada en eso ¿No? Porque No eres tú Soy yo Sí, prácticamente Pero yo estaba Acá de Me acuerdo Que hasta me dolió Un chingo Que me puse a hacer ejercicio Acá bien cabrón Y luego Espérense Oh, culerísimo Ay, borré Eso no es importante Ay, güey Güey, has visto Un gran piñado, güey Así, güey Bueno, el punto es Así, güey El vato, güey Que ya después Pues ya cuando Su vida se estabilizó, güey Y así Ya este me dijo, güey Y la neta Yo nunca quise terminar contigo Vuelve conmigo Que la madre Hasta me pidió matrimonio, güey Y yo No, güey ¿Cuántas veces tenías? ¿Ya grande? Sí, ya tenía como unos 25, güey Por ahí O sea, ya hasta güey Me dijo acá, güey Es que tienes que ser mi esposa Y la madre y yo No, güey Me la pasó bien a gusto Cuando nos casamos, güey Le dijo, güey No, qué suerte de ese vato Que no sé Qué chingos te dice esa mamada, güey Fichato acá todavía rascándole Así con un fiche Picadiente de caborca, güey Así de La esperanza muere al último, güey Pues que a lo mejor ¿Qué onda, Nani? Si estás disponible Voy a hacer la verga, güey No, pero la neta Ahí fue cuando dije No, no vamos a decir nombres A la verga, Jesús ¡Mario! ¡Chingara su madre aquí, Jesús! ¡Órale! ¡Vámonos! ¡Sáquese, cabrón! A verga Bueno, total Que ya después de esta cena De toxicidad, güey Está bien feo Está bien feo Que te corten, güey O sea, la neta Sí está bien feo Pobres vatos Se siente feo, güey Es feo que te corten Y más cuando no te lo esperas Sí Ándale, güey Que yo creo que es la mayoría Todo iba chido, ¿no? Sí que dices No, mames Pues esto está bien, ¿no, güey? Y luego de repente Ah, cabrón Pero es que luego También hay unos vatos Que se les advierte, güey Se les advierte, güey Y si neta No cambias tu Tal forma de ser Que nos está afectando La relación, güey La neta va a valer verga Y les vale verga Y pues los corta, güey Y luego ahí andan llorando Güey, no, güey Regresa conmigo I'm so lost without you Tú, cielo ¿A cuántos hiciste llorar? Este Pues Al cholo Al cholo ¿Qué te dijo el chulito? Voy a hacer daño ese No me acuerdo Cómo lo corté Alguien más lo cortó por ti Dejó de ir a mi casa, güey Qué bueno, amiga Antes no te secuestro O sea, salen un año De la cárcel No, pero ahí también Me llegó a pasar Así de que un novio Fue de que Era súper tóxico Y lo vea cuando Pues era así como De un poseyón Ya bastantes peleas Y es como que Ya, esta Es la última Ya sabes que No, ya Bye No Y fue así de No, pero Me dijo Vamos a casarnos Y no sé qué Es que esa es la vieja Confiable para no cortarnos Pues sí Casémonos Sí, no Pero la verdad Está llorada y todo Pero es como de un Déjame te embarazo No, o sea Yo, por ejemplo Cuando estuvimos de novios Y que era súper tóxico Nunca me mandaba flores Terminamos Y me mandaba flores Al trabajo Y cosas así Como que para De todas maneras Decir a huevo Aquí voy a poner Como que para que vean Que alguien Ya ven amigos Es que, a ver Esta es una intervención A nuestros compañeros Que nos están escuchando Pónganse verga, güey Sean románticos, güey De repente acá Llegan con un detalle, güey Inviten a cenar, güey Güey, no tiene que ser Algo caro O sea, por ejemplo A mí me gustan mucho Las paletas Hazle un pinche Sándwich, güey O sea, una carta Neta, güey Yo estoy seguro, güey Que hasta con un pinche Sándwich así de Mira, mi amor Te hice un sándwich Y un chocomilk Así, güey Vamos a ver una movie Yo digo que hasta eso, güey Cuenta, güey Claro Sí Verga, güey Es una tensión Eso es lo que se requiere De una relación, ¿no? Güey, nosotros cuando éramos novios Que éramos pobres, güey Que aún lo somos Pero en ese tiempo más Porque estaba yo Estudiando, güey Este, güey Acá Una caguama Arre, una caguama En la banqueta, güey Y eran los mejores momentos, güey Era, neta, güey Era así de Güey, acabo de hacer Un pinche open mic Tengo 500 pesos Sí, güey Arre por una caguama Y unos aros de cebolla, güey Y un gallo, güey Y era todo, güey Sí Lo que necesitábamos Neta, el mejor monchis, güey Los aros de cebolla Aros de cebolla Tip, tip Tip Simón Y esos detalles Están chidos, güey La neta, ese romanticismo No se tiene que perder, güey Exacto Y la neta, está bonito, güey O sea Siento que si hay parejas, güey O vatos, o morres, güey Que dicen Pues ahí está No, aquí lo tengo seguro Ah, tranquilo, güey El pinche vaso se derrama De tanta pinche gota Que cae ahí, güey La rutina mata todo, güey Nada quiere ver gotas, güey Todos queremos, güey Ser felices, güey Queremos ser contentos, güey Yo sí Bueno, este fue un placer Haber hecho estos dos Porque yo no tengo nada Y bueno, chavos Con eso nos despedimos Cortamos transmisión También nosotros estamos cortando Pues este podcast Sí, cierto ¿Se sienten cortados? Pues no Bueno Más bien nuestros fans Yo creo son los que se sienten cortados Y no son ustedes Somos nosotros Es que vienen cosas bien chidas, güey Sí, güey No nos estamos dejando Estamos tratando de hacer cosas nuevas Necesitamos un tiempo Yo quiero agradecer A todos los fans Papá y mamá No se divorcian, güey Vamos a estar juntos todavía Que estuvieron al pie de la letra siempre Y que participaron con nosotros O sea, con nuestra familia Durante nuestro proceso de ser padres Y todo eso O sea, ¿qué fue de ellos? Fue algo muy bonito Para nuestra familia Sí Sí Y conocer más a nuestros amigos O sea, realmente creo que Nos dejó cosas buenas también Como una relación, güey ¿Qué fue de ellos? De todo se aprende, ¿no? Simón No es el final Es un nuevo comienzo Claro Y eso es algo que pasa también Con las relaciones, güey O sea, sigues avanzando Y aprendiendo, ¿no? Sigues creciendo Simón Y lo bonito es de que Todo esto que platicamos ahorita Fueron así como que Todas las enseñanzas O experiencias que se nos dieron Para poder estar aquí Los cuatro ahorita Sí La neta, sí Saluda, amigos Por nuestro amor ¡Eh! ¿Qué chévere? Estamos Pesteando, ¿no? Bueno ¿Cómo se sintieron De haber estado aquí? Muy chido El último especial Todo el mundo las pedía Las waifus Las waifus Es que la neta Sí debieron de invitarnos Miren A los de telenovelas O sea, la neta Sí, el chisme Sí, el chisme A mí también, Borre Nomás me prometió, güey Puras promesas Puras promesas Ahorita te voy a hacer Unos panes tostados Con mantequilla Y un chocomil, güey Y vas a ver qué rico es eso Ay, qué rico Mejor vamos por unos taquitos Bueno Y pues bueno, chavos Así termina este especial Muchísimas gracias, mi amor Por haber estado aquí Con nosotros Muchas gracias, mi amor Por haber estado Muchas gracias Muchas gracias, Israel Ah, sí, pero ven, ven Ven, Israel Para que estés también En este programa Que platique cómo lo cortan Oye, andan diciendo Que es la maldición de Israel Este acabar con podcast Claro, pero yo llego Cuando ya están condenados Israel, así rápidamente Ya apareció Israel Tu experiencia amorosa De chiquito Tu rompimiento O algo Más traumante Ah, yo creo que Hagan el honor Sí, pero me tengo que quitar esto Sí, por favor De quitar la La De La de En estos momentos Se están levantando Daniela Ay, güey Qué madrazo me puso Que nada más va a ser ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Yo pienso que no son tan inútiles Las noches que te di Y ahí viene la de Con su Hoyo Amigos para que Maldita sea Los amamos Los que nos son chingos Sus redes Si quieren que los sigan Bueno, a ti Dani A ti no, Erika Ajá A mí me encuentran como Dano Montiel 19 Y a mí como Eriquits Con Q Ahí está Sigan Sigan a nuestras esposas Para que se hagan influencers Mi otro usuario Era demasiado largo Eh Luisardo García Luisardina Ponte Luisardina, güey Y a mí me encuentran como Mario López Capi Hace las A Y esto es ¿Qué fue de ellos? Besitos Últimos capítulos Los amamos Besitos en sus cartitas de amor Los amamos Ah, sí Antes de irnos Cabrones Las cosas cuando terminan Se hacen más épicas Claro Entonces Recuerden que ya hay mercancía De que fue de ellos Con Nostalgia Shirts.mx Ahora sí es nostalgia, güey Nostalgia Es nostalgia pura Quedan poquitas playeras Cómpranlas Este Ya se va a acabar este pedo, güey Y pueden tener una reliquia Y si la Llegamos a firmar en un momento No mames En Ebay Cabrón Unos 200 baros te dan Espérense 300 años Y yo ya Les mandamos besitos en sus Paypals Y nos vemos el próximo programa Aquí el que fue de ellos Adiós ¡Gracias!